La vida cristiana, la vida consiste en tener este discernimiento, en ver las cosas como la ve Dios. La caridad, decía un filósofo, consiste en ver a las personas como las ve Dios. ¿Y cómo ve Dios a las personas? ¿Cómo ve Dios a un alcoholizado? O a uno que está todo el día mirando internet. ¿Cómo ve Dios a un alcoholizado? No le des dinero a este pobre que se lo gasta bebiendo. ¿Así lo ve Dios? ¿A un pobre hombre que está alcoholizado? Yo creo que no. Dios ve al hombre esclavo, que es otra cosa. Por eso manda a su hijo. Dios ve que el hombre es esclavo, esclavo de un vicio, esclavo de un problema, esclavo de un... Y por eso Dios ama, porque si tú ves que tu hermano es esclavo de algo, tú le amas. Si ves que es débil como tú, tú en la debilidad le amas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.